Tenemos que informarle a nuestros televidentes que es muy complicada la situación en este momento en la localidad de Suba. Hay bloqueo total de la avenida Suba justo al frente del portal de Suba al noroccidente de la capital del país. Les leo la información oficial de las autoridades. Por manifestaciones ajenas al sistema, al momento se registran bloqueos del carril exclusivo en la troncal Suba. Por este motivo se dejan de atender el portal Suba y las estaciones Campiña, Transversal 91 y 21 Ángeles. Y se cancela la alimentación del portal. Son cerca de 40 o 50 jóvenes que en este momento están bloqueando justamente la avenida Suba. Y justamente esto hace que no se pueda, justamente que los usuarios puedan tomar los buses, etcétera, etcétera. Nosotros estamos registrando en directo, hay en este momento presencia de ellos, de los jóvenes manifestantes, pero también de la Policía Nacional, muy pendientes del desarrollo justamente de lo que viene pasando en este punto de la ciudad de Bogotá. Y los ciudadanos que llegaban a este punto y que trataban de tomar algún bus, les quedó completamente imposible. Le vamos a hablar con algunos ciudadanos, bueno, mientras vemos cómo vandalizan parte de esta zona de Transmilenio. Amigo, ¿cuál es su nombre? Lando Gaviria. Cuéntenme usted, ¿para dónde iba? Voy hacia el sector del Ricaurte. Por supuesto, no pudo tomar bus. No, nos sacaron porque nos hicieron subir en el Transmilenio, en el 84, pero no dejaron entrar al portal ya. O sea, no pudo entrar. Ni las bicicletas ni las motos los estaban dejando pasar. Bueno, muy bien. Carlos, voy a pedir el favor de que nos acertemos un poquito porque le presentan problemas de sonido. Venga, ¿cuál es su nombre, por favor? Mercedes. ¿Cómo es posible que lo hacen de entrar a uno al portal? Le coge el alimentador, le cobre el transporte y de ahí lo sacan del portal, ¿ah? ¿Es justo para venir a quedar uno acá? O sea, usted no pudo tomar ese bus que necesitaba. No, porque yo cogí el alimentador. ¿Pero alcanzó a entrar al portal? No, me dejaron tirada allá. Allá, y el bus volteó para otro lado. Bueno. ¿Y el transporte se pierde? ¿Para dónde iba? Para la avenida Suba, 113 con la avenida Suba. ¿Imposible en este momento? Es imposible, me ha tocado volverme, no sé, estoy esperando que mi jefe, mi administradora me llame a ver qué hago, me devuelvo, qué hago. Bueno, márquenle porque de verdad que esto está muy difícil y ya en un momentico nos cuenta cómo le fue el listo. ¿Cuál es su nombre? Mercedes. Mercedes. Ya nos volvemos a hablar, doña Mercedes. La situación a esta hora, don Carlos Palacio, presencia de las autoridades, presencia de los estudiantes, presencia de los jóvenes, de las personas que en este momento están bloqueando la avenida Suba y los ciudadanos a las afueras del portal, por supuesto que no han podido tomar ese bus. Señora, buenos días, ¿cuál es su nombre? Elsa Rey. Estamos en directo para Río Bogotá. ¿Usted para dónde se dirigía? Yo voy para fiesta Suba, tengo cita médica. Por supuesto no pudo tomar ese bus. No sé, pues está en Derema porque hasta ahora voy para allá. ¿Cuál es su nombre, por favor? Catalina. ¿Cómo ve la situación aquí en Suba? Por ahora tranquila. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ahí están viendo ustedes las imágenes. Vamos a retornar al estudio y en segundos, en solo segundos, volvemos con el desarrollo de esta noticia de lo que está pasando aquí en la avenida Suba. ¡Gracias!